¿Qué es la generación de empleo? Al final del año del 50% en ventas. Me pareció muy bien que podríamos alinear el tema de recursos humanos, el tema administrativo y aprender a delegar. Hay muchas cosas operativas que nos dedicamos a entregar a los diferentes clientes, pero no teníamos como una estructura organizacional adecuada. En este momento sí tenemos cuatro diferentes directrices, que es la parte comercial, la parte administrativa, la parte de operaciones y una definición adecuada de ventas, las cuales nos queremos enfocar en los siguientes 10 años. Scalop permite identificar, si uno tiene una empresa tiene que poder delegar toda la operación. Si la empresa depende de uno, no puede crecer. Entonces Scalop sí hace muy bien ese énfasis, ese es el primer punto, cómo poder delegar y tener diferentes áreas para poder crecer. El punto más importante que Scalop puede darle es, muchos pueden estar en la universidad, pero es un tema teórico. En cambio Scalop son temas metodológicos donde se pueden involucrar a los diferentes actores de la organización. Entonces eso permite armar talleres, explicar, pero más allá de comprender, es de hacer una planeación con los datos reales de la empresa. Entonces prácticamente lo que estemos aprendiendo lo estamos aplicando inmediatamente.